Un saludo a todos los amigos y suscriptores del canal de Perezososid, somos Anime Mania, lo mejor en anime y series, te ofrecemos tus animes y series clásicas favoritas, en una excelente calidad de video, así como en una gran presentación en cuanto al producto final. También te ofrecemos decks Yu-Gi-Oh! 4 Kids, cartas versión anime, contamos con el deck de tu personaje favorito o podemos personalizar el deck a tu gusto, solicítalos ya. No te olvides de dar like y suscribirte a este gran canal. ¡Hasta luego! No me dieron plata, es el colmo. ¿Qué clase de padres tenemos, por Dios? Es la nueva película de los Pokémon, de los Pokémon. Pero ¿sabes una cosa, Roberta? Vamos a ir a esa película, así yo tenga que vender todo al mal diablo. ¡Estación de Chimba Calle! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chao! ¿Y este? ¿Quién es? Es el tío Loco. El tío Locomotora. Hola, mija. Papito, tú te comprometiste con la tía Magnolia a cuidar del tío, papi. Recuerda que necesita de mucho cuidado. Sí, mi hijita. Yo lo sé. Bueno, está afuera. Anda, papito. Ay, hijita, ya, ya, ya voy, ya voy. ¡Tío, tío! ¡Tío, espere! Buenas, buenas, ¿se puede? Uy, chucu, chucu, chucu. Ven acá, gordo. Ven, ven, ven. Ven, a ver, está pelada, hermano. ¡Qué vagones! ¡Qué vagones! ¡Chu, chu! Chucu, chucu. Oye, así como, así como este era dulcita, a ver. ¿A qué? Así era dulcita. ¿Cómo se nota que el amor es mudo, sordo, ciego y chuncho? ¿Qué te pasa, gordo? Es que vos no le conociste antes. Tenía una carrocería. Tremenda carrocería. Oye, con esta onda del ejercicio y el fútbol es que se aflaqueó un poco, pero como era antes. ¡Tremenda, tremenda! ¡Uy! ¡Inmite a jugar! ¡Chucu, chucu! Ya me cansé. ¡Chucu, chucu! Me tengo que ir, me tengo que ir. ¡Chucu, chucu, que digo chao, chao, gordito, chao, chao! Hora de alimentar el motor. ¡Ajá, gordo infeliz! Solo comiendo, por eso estás como estás. Oiga, jocita, usted debería alimentarse así, abundante y generosamente como uno. Preste, sánchez, venga, venga, dejó una cosa. Pero no dirá nadie. Era don Relly ese que usted, ¿verdad? Tenía... ¡Qué vagones! ¡Qué vagones! ¡Qué tiempo! Pero tenía, tenía de recontra, se fue. Ahora dice que anda bastante estropeado. ¿Ah? Que anda a oxidar las carnes y a bollar las curvas. ¿Ah, sí? Ah, ya va a ver. Pero preste el sándwich. ¿Qué es? ¡Choco, choco, 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 choco! Matías, me da vergüenza. Ay, Roberta, peores cosas has hecho en tu vida. Ya, ya, mira, ahí viene el bus. Caballeros, tengan todos ustedes muy buenos días. Mírenos. Somos dos niños pobres que no recibimos un real de nuestros hogares. Nosotros podríamos convertirnos en traficantes, estafadores, en asesinos o en secuestradores. Pero preferimos trabajar honradamente. Por eso estamos aquí. Para ofrecerles un espectáculo que espero sea de su completo agrado. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. Sabor. Aquí está la salsa con changa y rap, que es mucho mejor. Y le trae la historia de una mamita entre... Pica, pum, pum. Pica, pum, pum. Pica, mi vida, mi amor. Voy a apagar la luz y me olvido el recibo, mi vida. ¡Dispídese! ¡Dispídese, chao! No veo que es Feliciano Benítez. Oye, ¿qué te pasa? Con que antes yo tenía unos buenos vagones y ahora se me oxidaron las carnes, ¿no? Uy, yo le mato al gordo este. Mi vida, mi vida. Aclaremos esto, mi amor. Yo dije que estás un poco delgada a causa del ejercicio y que tal vez de alimentación un poco, pero... ¿Ah, sí? Pues, ¿y no te has puesto a pensar, Feliciano, que tú tampoco eres exactamente el mismo que yo conocí? ¿Por qué dices eso, ah? Bueno, pues, porque, por ejemplo... Por ejemplo, el corte de pelo que tienes ya no te queda tan bien. O sea, te quedaba bien allá en la época disco, en la época de la recontra-fu. Pero ahora tienes peluquería propia y pareces trapeador de cocina. ¡Ay, dulcita! ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Cambiador de cocina? No. Cuatro dólares con noventa y cinco, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve. ¡Cinco dólares! ¡Qué bueno, Matías! Ahora solo nos toca subirnos en otro bus y ir a comprar enseguida las entradas. ¿Estás loca? ¡Cinco dólares en dos minutos! Esto ya no se trata simplemente de unas entradas al cine. Nos vamos a hacer millonarios, Roberta. Millonarios. ¿Capeador? No. Estamos llegando a Lazo. Esto es difícil, Lazo. ¡Fuera, fuera, fuera! Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Siente aquí. Dígame una cosa. La verdad. ¿Parezco trapeador? ¿Qué? Si parezco trapeador. Es el pelo, mi pelo. ¿Parezco trapeador? No, 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 no. Con esa melena pareces tarzanito. No es cierto. No, es por su hija, por Dulcita. Dice que parezco trapeador. Dulcita te dijo. Hijo, no les hagas caso a las mujeres. Ella es igualita la mamá. Ve, las mujeres femeninas no saben apreciar la belleza masculina. ¿No es cierto? Ve, ve, con esta facha de alandelón. Nunca se dieron cuenta siquiera. No les hagas caso. Ya. ¿Y el tío? Se fue de la Lazo, por ahí. ¡Tío! Ya, eh, bueno. Si mi suegro dice que tenía pinta de galandelón. ¿Cómo va a parecer trapeador, mi ojito? Ahí va. No te quedó nada. Ay, Matías, aquí en la calle me va a dar papelón. Ay, ya, Roberta, no te hagas. Aquí es donde se hace la money. Además, mira, no te hagas. Aquí te ponen música y se te baila la panzota sola. Así que, dale. No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. Muy poderosa en televisión. Tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero muy buena moza. Tiene buen cuerpo y es otra cosa. ¿Y Valentina? En una excursión del colegio. ¿Y Matías? ¿Dónde Robertita? Feliciano, deja de sorber la sopa así, por favor. Espera, hijita. A mí no me das indicaciones, ¿oíste? Podrás ser todo lo directora técnica que quieras, pero a mí no me das indicaciones. Yo hago lo que yo quiero en esta casa. ¿Oíste? Ve, ve. Quichitos, por favor. Por favor. Pues alguien sí debería darte indicaciones, Feliciano, para que comas como la gente y no como gallina clueca. ¡Gallina turuleca! Tío, tío, cállese. Hijos, por favor. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? A ti también deberían darte indicaciones, para que te vistas como mujercita y no andes vestida como Olga Quiñones. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gallina turuleca! la de Roberta. Ay, Matías, yo ya me quiero ir a mi casa. Ya me dio hacho alimiento. Ya déjate de tonteras y apúrate que ya vamos a empezar. Matías, mira. Sí, ahí va. Venga acá. Tengo una idea, Roberta. Mientras bailas, juegas con fuego. Ay, Matías, ya sabes porque mi mamá no me deja ni coger un fósforo. Peor eso. Roberta, tu mami no está aquí. Además, no son fósforos. No, no y no. Roberta, ya, no seas mala. No y no, entiende, por favor. Bueno, ya. Bailas y sin fuego. No. Roberta, ni siquiera por el cariño que te tengo. Mira, guarda la plata. Guarda la plata tú. Ay, lo que tiene que hacer una cuando esté enamorada. Sí, sí, ya vamos, Camila. Chao. Chao. Nos vemos, chao. Nada. ¿Qué? ¿Gordo, Benny? Hola, don Benny. Hola, gordo. Venga acá. Ay, gordo, lengua de baja. Aguante, aguante. Por tu culpa estoy al borde del divorcio. Además, me dicen que soy artículo de limpieza y gallina turuleca. Aguante, don Benny. Yo solo venía a contarle... ¡Contarme nada! Después de que te arranque la lengua, gordo. Vea, don Benny. Yo solo venía a contarle que le vi a doña Dulcita, triste y deprimida. Inventó un sentimiento. ¿Y? Hágase de abuelas con la flaquita. Matías, ¿le viste a esa chica que vendía chicle? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Me dijo que si no llevaba plata a la casa, los papás le pegan. Ay, pobre. ¿Y qué? ¿Y qué? Le di toda nuestra plata. ¿Qué? ¿Le diste toda nuestra plata? Sí, todita, todita, todita. Qué bueno, ¿no? Ah, sí. Buenísimo. Para que aprendas a no ser bestia, mañana te va a tocar empezar todo de nuevo. ¿Todo de nuevo? Sí. Levantas bien temprano y te vas a los buses. Veas, primeramente, bestia será tu abuela. ¿Y sabes qué? Ya me cansé. Ya, ya. No vas a trabajar conmigo ni siquiera por el amor que te tengo. Ni loca. ¿Y sabes qué? Devuélveme a mi grabadora y vete al diablo. Dios mío, ¿qué hice? Maté a la hipopótama de los huevos de oro. ¡Y oro! Juguemos en el bosque hasta que el lobo esté. Si el lobo aparece, el huevo nos comerá. ¿Y ahora qué estás haciendo, lobito? Estoy poniéndome los pantalones. Ya voy un ratito, ¿no? Tío, dígale al lobo que se apure y ya vamos a comer. Matías, ¿dónde estabas, hijito? Ya es tarde. Ya te dije, mami. Estaba en la casa de Roberta. Bueno, ánimo, ánimo, hijo. Vaya la vez a las manos que ya vamos a comer. ¿Qué fue, hijito? Dulcita, ven a la habitación, ¿sí? Déjame en paz, Feliciano. Voy a dormir aquí solita. Ya, ña, ña. Yo también voy a dormir solito abajo. Ya, ña, ña. ¡Mamá! ¡Un monstruo debajo de mi cama! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo debajo de mi cama! Tío, tío, tío. ¡Un monstruo debajo de mi cama! ¡No hay monstruo! ¡Tío, tío, tío! ¡Ya no hay! Tío, tranquilo, tranquilo. Tranquilícense. Ya, venga, acuéstese acá. Acuéstese aquí. Venga, tío, venga. Aquí, aquí, tranquilito, acostadito, ¿ya? Yo le digo. Justo, mamita. A ver, estoy. Esto me recuerda cuando los niños estaban pequeños, Feli. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, al menos este es igualito a Matías. Feli, en realidad te quería decir una cosa, Feli. ¿Qué? Que sí me gusta tu corte de pelo. ¿En serio te gusta? Sí. Yo también quería decirte que soy el hombre más afortunado del mundo porque tengo la esposa más linda del universo. Aunque me vista como Olfé Quiñones. Sí, creo que eso es lo que me gusta realmente porque se te ve la figura, mi vida. Cántame la canción, mami. No hay chance, estamos hablando. Cántame la canción, mami. Ya, ya, ya. A ver, ven, ven. Más de niños duermase pero ya. Que no se ve como y nosotros ya. Ya se durmió. Ven, mi vida, ven. Quiero enseñarte. Te compré una pantaloneta de este porto con el número nueve. Venga, cabriona. Lero, lero, candelero, nos vamos al cine Nos vamos al cine Lero, lero, candelero, nos vamos al cine Este, se van al cine Sí, sí, nos vamos al cine Al estreno de Pokémon Las dos últimas entradas Las conseguí hoy ¡Ea! ¡Taca, Pikachu! Yo te elijo Este, abuelito Si quieres, yo me sacrifico Y acompaño al tío al cine Y lo cuido Muchas gracias, enano Pero no A mí me encargó la tía Magnolita que cuide al tío Y por lo tanto yo le voy a llevar al cine Porque es muy peligroso que le pueda pasar algo Oye, amiguito Si tú sales a jugar conmigo Yo te voy a regalar algo de lo que tú quieres Este, tío Algo que yo quiero Sí Algo relacionado con los... ¿Por qué? Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Que el hijo del conde se ha de quedar Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Ya, tío, ya, tío Ya, tío, ya No, no, unita más, unita, unita, sí, sí Unita más, tío, unita más Que pase el rey Que ha de pasar Que el hijo del conde se ha de quedar Con esta sí Con esta sí Con esta no Con esta señorita me caso yo Muy bien, tío No, no, ya, ya, ya Ocho, la última Se fue a la guerra ¡Qué dolor, qué dolor, qué pena! Mambrú se fue a la guerra Confé cuando vendrá Talará, talará No sé cuándo vendrá Ya, tío Uchita, uchita, por Dios La ultimita, la ultimita, sí, sí Ya, ya, la ultimita Yo adelante, yo adelante Mambú se fue a la guerra Que dolor, que dolor que tenga Mambú se fue a la guerra No sé cuándo vendrá Bueno, tío Quiero que descanse Voy a ver mi chaqueta Y nos vamos al cine, ¿sí? Ya, tío Aquí está, amiguito, lo que te prometí La entrada, sí Ah, son, son calcomanías Sí, ataca, Pikachu Ataca Por favor, angelito de la guarda Por favor Que pase algo Algo para que Para que yo pueda ir al cine Por favor Ya estoy listo, tío Vamos Tío Tío Ya nos vamos al cine Tío 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 Nos reacciona No así, angelito No así Tío, por favor Por favor, tío Reacciona Enano Matías Está respirando ¿A quién está respirando? Gracias, angelito Gracias Pero duerme como un condenado Tremendo susto que nos hizo pegar Qué bárbaro Mira, aquí están las entradas del cine Creo que nosotros no nos vamos a poder ir ahora Gracias, abuelo Muchas gracias Muchas gracias Apúrate, apúrate Toma, Matías Estos días fueron los únicos centavos Que encontré en mi bolsillo Y espero que con eso te hagas millonario Y qué pena me da por ti ¿Por qué tienes pena, mi reina? No les cuentes nada, Roberta Por favor, no les cuentes nada Mira Tengo entradas al cine Y si no dices nada Te invito No, Matías Benítez Ya me cansé de ser una mujer abusada Y todo lo voy a contar a tus padres ¡No! Y esa es toda mi triste historia Ay, qué terrible, mi vida Matías, presta esto para acá Tengo una idea ¿Quieres que tú y yo vayamos al cine A ver el estreno de los Pokémon? ¡Sí, sí, sí! Muy bien Las dos vamos entonces Mientras tanto Mister Pikachu y yo Vamos a hablar seriamente Durante un momentito Y me va a ayudar a hacer cositas En la casa, ¿sí? No, no va a hacer cositas Va a hacer muchas cosas de la casa Tantas Que no podrá ir al cine Hasta el próximo siglo Vamos, mi vida Así que ¿Qué? Pikachu Chuchu Pikachu Chuchu Al quince Al quince Vamos, al quince Sube, sube, sube Vamos, al quince ¡Aaah! Si Chuchu Me Chuchu You don't let it